Hola, un saludo. Nuevamente por acá se encuentra Guayuta Ya, conociendo a esta hermosa fundación llamada Alimentando Sueños. Ella es nuestra amiga Carolina Leal, quien fundó desde hace seis años esta hermosa fundación que se ubica en el barrio Altos de Milagro Norte. El día de hoy está realizando una jornada de salud en Capitán Chic. Muy buenos días, les damos las gracias a Guayuta Ya porque es un ángel y es un medio canal de bendición que ha sido para apoyar nuestra fundación. En realidad ha sido de bastante apoyo porque hemos apoyado en cada jornada hasta más de 300 personas y nos complace tenerlos con nosotros. Les amamos, les bendecimos y Dios seguirá multiplicando el deseo de nuestro corazón. Gracias, se les ama. Amén, amén. Bueno, gracias Carolina, gracias a ustedes y principalmente gracias a Dios porque nos permite conocer a estos ángeles acá en la tierra, quienes traen ayuda y traen mucho beneficio a los más necesitados. Vamos a darles un pequeño recorrido para que vean estas instalaciones, este hermoso bohío frente al lago de Maracaibo. Bueno, nos despedimos. Saludos, chao.